En el Congreso de la Nación se están tratando una serie de temas que en algún punto son álgidos, son difíciles de conciliar, pero que requieren algún tipo de respuesta. Hay un movimiento de empresas que han sido bloqueadas, que han tenido cantidad de problemas por bloqueos sindicales. Este tema se está tratando en el Congreso. Hay un proyecto para penar esta conducta de bloquear empresas, impedir que los trabajadores ingresen, impedir que salga la producción. Ese proyecto es una iniciativa de la diputada Verónica Racini, del PRO. Nosotros estamos para hablar de este tema y otros con el diputado Ricardo López Murphy. Este tema se trató hoy en el Congreso. Vamos a ver qué opina al respecto Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Laura? Usted sabe que Verónica Racini llegó al Congreso, entre otras cosas, porque lideró una asociación muy grande de pequeñas empresas que habían sufrido bloqueos, y justamente ella desarrolló una red para actuar solidariamente esas pymes y impedir ser rehenes de patotas y actos violentos. Y supongo yo que lo que se está tratando es de perfeccionar la legislación, sobre todo el aspecto penal, para que estos actos de intimidación no se puedan verificar en el futuro, que es una cuestión, yo diría, normal y civilizada, que usted no pueda usar la violencia contra pequeñas empresas como una práctica, digamos, mafiosa. Eso es de lo que se trata. Todos conocemos el caso de Lácteos Vidal, que no sé si a esta altura está resuelta. Hay muchas pequeñas empresas, bueno, usted vio que no le pasa nunca a las grandes. Hay muchas de estas pequeñas empresas que han sido pulverizadas por estas actitudes, y en general la resistencia de todos estos pequeños empresarios ha sido buscar algún mecanismo que les dé cobertura respecto a estas acciones, que bueno, mediante la violencia los llegó a situaciones límites. Muchas empresas perdieron su capacidad y tuvieron que cesar sus actividades, y generar el desempleo de toda la gente que trabajaba ahí debido a esa violencia. Recuérdeme, en las leyes laborales que se votaron ahora, la reforma laboral, ¿se votó el tema de penar los bloqueos o quedó por fuera? No, ahí el gobierno está con una comisión para dialogar con los sindicatos cómo se lamenta esa parte de la legislación. Y yo creo que Verónica Racine lo que quiere son leyes concluyentes en ese tema. Me parece que ahí hay una experiencia muy dolorosa de todos los pequeños empresarios que sufrieron estas acciones, y bueno, están yendo. Y a mí me parece entendible eso, cuando yo, por ejemplo, he vivido en otros países, esas actitudes no eran posibles. O sea, no era posible tener intimidad a la gente que si usted no, digamos, no encuentra una suerte de pago por fuera a los líderes sindicales, le pasan estas cosas. Sí, sí, la verdad es que se está pidiendo penas de prisión que vayan de seis meses a tres años y seis meses. ¿Cuál sería el trámite parlamentario que debería seguir esta iniciativa de prosperar? Bueno, yo diría que en la medida que esos temas se traten, va a haber una cosa que para mí siempre fue muy notable, es que la Argentina tiene aproximadamente la misma población que España y un quinto de las pymes. Y algo parecido le pasa con Chile cuando uno corrige por población. Y parte de eso yo creo que es la excesiva tributación, las malas leyes laborales, pero parte de eso han sido los actos, digamos, mafiosos, las formas violentas que, si usted no paga la, digamos, el, como lo puedo decir, el cuecho, digamos, alguna forma. Sí, sí, el peaje que cobran. Claro, entonces usted tiene que encontrar, digamos, a los líderes, encontrarle un pago para que lo dejen, digamos, en paz. Y bueno, eso yo creo que ha generado un clima muy negativo. ¿Qué opina usted respecto de otro tema álgido, como es la privatización de Aerolíneas? Y hoy se estuvo hablando también de la privatización de Metrogas. Creo que Aerolíneas es el caso más conflictivo de los dos. A ver, yo lo que creo que Argentina tiene que tener es la mayor conectividad y la mayor número de empresas aéreas que presten servicio. Cuanto más empresas haya que presten servicio, más conexión dentro del país y con destinos fuera del país, eso le va a dar más potencial a toda la economía, pero sobre todo a los destinos turísticos. Argentina tiene un problema de que su turismo receptivo no es de la envergadura que correspondería a la belleza de sus recursos naturales, al potencial que yo creo tiene respecto a otros destinos en el mundo. Parte del problema es la inmensa geografía que tenemos y la baja capacidad de conectividad que tenemos. Por eso a mí, más que la privatización, yo me parece que lo más importante es que tengamos varias empresas compitiendo, que abramos las oportunidades y que deje de ser el problema de si va a haber un prestador único de estos servicios o no. Dicho eso, yo creo que el país ha gastado cifras absurdas en mantener una línea aérea estatal que no tenían ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, ni Perú, ni Chile, ni Ecuador, ni Colombia, ni México. O sea, los países latinoamericanos hace muchos años dejaron de perder plata con esas cosas y nosotros hemos gastado una cantidad que si la hubiéramos gastado en infraestructura caminera o ferroviaria o ferroviaria, hoy el país tendría un potencial enorme. Se aprobó, se logró dictamen en el Congreso para privatizar la empresa. La discusión va a pasar al recinto. ¿Su posición cuál va a ser? ¿La de avanzar con la privatización? Yo de nuevo, yo creo que, yo en particular creo que el Estado no debe hacer esa actividad, pero más allá de eso me parece que si yo hago énfasis ahí, pierdo el eje del problema. El eje del problema es tener la máxima conectividad. Argentina tiene un potencial turístico inmenso. ¿Pero privatizar aerolíneas no es darle más conectividad al país? Yo diría que en general yo tiendo a pensar que la capacidad de administrar el Estado o una actividad tan competitiva como esa no es su aptitud. Yo creo que nosotros tenemos problemas en la defensa, en la infraestructura, muy serios. Y yo invertiría en eso, en tener bien cuidados los cielos, en proteger mejor los mares, en evitar la sensación de indefensión que tenemos, en lugar de estar invirtiendo en una empresa comercial. Eso no sería mi prioridad. Ricardo, usted es un gran economista. ¿Cómo ve la situación económica del país? La última semana, aparentemente, fue la mejor semana en lo económico, bajó drásticamente el riesgo país, los mercados están exultantes. Yo diría que el riesgo país era un problema muy serio que el gobierno no había podido doblegar, y es verdad que eso ha comenzado a lucir mucho más favorablemente. Y eso es crucial, porque eso lo que hace es abrir el crédito, tanto al sector privado como al sector público. La clave de los países es cuál es el riesgo país ahora. Todavía es muy alto para lo que necesitamos y para lo que es Uruguay. Uruguay tiene menos de 100 puntos. Entonces, yo digo, se ha logrado avanzar de la situación catastrófica de noviembre del año pasado, se va a estar cerca de 2.700 puntos, estamos en el orden de los 900, falta un trecho. Se ha avanzado y falta un trecho. O sea, yo creo que no hay que ser triunfalista en esto. Todavía el país, piense usted que nosotros no tenemos inversores institucionales. O sea, en el resto del mundo, la demanda de bonos la dominan los inversores institucionales, los fondos de pensión, las compañías de seguro. Acá no hay nada de eso, porque todo eso fue destruido por el kirchnerismo. Entonces, al haber estatizado todas esas actividades que son el corazón de los mercados de capitales, reponer los mercados de capitales. No va a ser sencillo. Ahora, es verdad que si eso baja, es una señal formidable. Gracias, Ricardo López Murphy. Un gusto hablar con usted. Igualmente para mí. Hasta la próxima.